La Universidad Productiva La Universidad Central de Venezuela Con su investigación en veterinaria Desarrolló la grasa Granado Carora Que durante mucho tiempo Permitió que se financiara la universidad Nuestra facultad de medicina y la facultad de ingeniería Desarrollaron muchas de las prótesis biomecánicas Que sirvieron para que en Sudamérica Las intervenciones quirúrgicas Nunca fueran un privilegio de los ricos La universidad venezolana No solamente desarrolla carritos Como lo que a usted le gusta financiar la Fórmula 1 Con Pastor Maldonado La universidad venezolana Desarrolló la investigación Para que el que menos tiene Como se hace un estado como Miranda y Lara Que como la facultad de arquitectura y ingeniería Se enseña a las personas Un proceso de autoconstrucción Para que puedan ser dueños de su futuro La universidad venezolana no se arrodille La universidad venezolana La casa que vence las sombras Superará estos despojos Superará sus amenazas Pero sobre todo las cosas La universidad Y esta nueva alternativa Será parte de la construcción del futuro que nos merecemos Junta directiva Yo propongo Que para que este debate de hoy No se agote solo en esta discusión No se quede solo en el diagnóstico Y en el discurso político Y que podamos escuchar A quienes son los protagonistas De esta pelea Quienes han sido los protagonistas De esta historia Y que durante más de una década Fueron olvidados por esta asamblea nacional Puedan ser escuchados Yo le propongo El plenario y la junta directiva Que se nombre una comisión especial Que inmediatamente aprobada Convoque a las federaciones De centro universitario A reunión Que convoque a la asociación Venezolana de rectorios universitarios A reunión Que convoque a todas las asociaciones De profesores Legítimas y democráticamente electas A reunión Que convoque a los sindicatos De obreros y empleados administrativos Que son parte de la comunidad universitaria A la discusión Y que convoquemos al ministerio Y a los entes del ejecutivo A que rindan cuentas y expliquen A los que estén apurados Por las conclusiones del ejercicio Tenemos la mirada puesta en el futuro Porque esta bancada Tiene el énfasis puesto en las soluciones Allá ustedes que viven del trasnocho Del lugar común Y el autodoxio Es todo, colegas parlamentarios Junta directiva Y miembro de la comunidad universitaria Que viva la universidad venezolana Libre, autónoma y democrática Gracias